Nuestro primer paso es concertar con el municipio, hemos tenido un acercamiento muy diáfano y muy fuerte con la doctora Emperatriz Mice que ha permitido que el SENA tenga presencia en diferentes sectores de este municipio. Es así como ya hemos desarrollado programas de confecciones, de motos, de construcción y lógicamente otros más, incluido el de marroquinería que estamos terminando en el día de hoy. Respecto a eso quiero anotarle que el SENA hace un aporte en capital semilla, es decir, lo que nosotros utilizamos como materiales de curso buscamos de que los mismos aprendices se beneficien de ello como un aporte inicial para que empiecen su gestión como empresarios. Es decir, nuestro propósito en el SENA es que todos los aprendices, no importa la edad, construyan empresa, que sean sus propios autogeneradores de empleo y que lógicamente cambien la cultura de estar dependiendo de alguien, sino que al contrario, ellos generen empleo para otras personas. Bueno, ustedes dan la maquinaria, prestan la maquinaria, tienen los instructores, tienen el personal, la gente solamente tiene que colocar el interés y la disponibilidad de tiempo para poder hacer estos cursos. Sí, señor, eso es cierto. Yo siempre he dicho cuando alguien me pregunta cuánto vale un curso, le digo, yo creo que no tiene precio, porque es el tiempo suyo. Si usted valora su tiempo, usted se enriquecerá asistiendo a los cursos del SENA. Entonces, nosotros en ese sentido desplazamos máquinas, desplazamos instructores, la infraestructura básica para poder desarrollar una acción de formación. El propósito final de estos proyectos de formación profesional es que las personas le presenten a la alcaldía, a la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, proyectos que al municipio le permita incluirlos en su presupuesto y asignarle recursos para que ellos se potencien como empresa. Bueno, doctor, ¿qué viene para Villalosario en cursos de ahora en adelante? ¿Qué más cursos vienen para la gente? Y que esté atenta porque es que uno llega a la Secretaría de la Mujer y llegan jóvenes, estudiantes, madres, cabezas de hogar, personas que están desocupadas a preguntar, bueno, ¿qué curso va a dictar el SENA? ¿A qué viene ahora para Villalosario? Bueno, nos estamos haciendo una afinación de los diferentes programas, porque como le decía, el relacionamiento que tenemos con la alcaldesa ha permitido que nosotros hiciéramos una fuerte inversión en la adecuación de la vagatela, por ejemplo. Adicionalmente, pues los programas que hemos traído acá ha cambiado un poco la mentalidad de los muchachos, facilitando la formación en el municipio y no que se tenga que traer a la ciudad de Cúcuta. Entonces, posiblemente dentro de los programas que estamos para continuar estarían algo relacionado con artesanías o de pronto manicure y pedicure. Es decir, estamos revisando la programación, no le puedo decir con sinceridad, porque son acciones que las coordinamos directamente con el señor Secretario de Desarrollo Comunitario o con la Secretaría de la Mujer. Gracias. 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 Gracias.